Puerto Rico gana por Telemundo. Y ya con ustedes, el querendón de Puerto Rico, Alex DJ. Me encanta decirlo, ¡estamos en vivo! Además estamos en vivo por la página de Instagram Puerto Rico. Gana hoy un programazo, no se puede despegar ahí porque hoy la vamos a pasar espectacular. Señoras y señores, por ahí viene la llave ganadora, la sala loca. Para un momentito. Maestro, lo que está pasando en pantalla, ponchame lo que está pasando en pantalla. Ok, atención público, ponchame el público por ahí. Hay alguien, si sabe que esa es su casa, hay alguien del público que la persona no lo sabe, que esa es su casa, hay alguien que sepa que esa es su casa, levante la mano. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Esa es tu casa? Sí. ¿Y qué hace Stephanie en tu casa? Se está comiendo la galleta, mira, la galleta Selectos. ¿En dónde usted vive? En la residencia de Montepal. ¿Y usted está asombrada que nosotros estemos en vivo allá? ¡Claro! Pues, ¿sabes qué? Esto está bueno. ¿Sabes qué? Que ya mismito, ya mismito, yo voy a jugar contigo con alguien en tu casa. Así que vengo contigo yo mismo. Mira, ¿quién tú crees que sea el cómplice que está en tu casa? Pues, mi esposo. ¿Tu esposo? ¿Y tu esposo venía para acá? ¿Qué él te dijo? Sí, que a última hora le surgió un compromiso. Espérate, espérate, que a última hora, él le surgió un compromiso. Sí. ¿Y se quedó? Sí. ¿Y a ti no te estuvo raro que se quedara? No. ¿Qué te dijo él? Que tenía un compromiso. O sea que tú no lo sabías. Pero la cámara está ya en vivo y ya me invito, en el próximo segmento, ¿qué es esa bocina? ¿Esa bocina amarilla que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Ese es el home theater? Sí. Déjamelo, déjamelo. ¿Ese es el home theater? ¿Y qué hace una mujer comiendo en tu casa? ¿Tú te imaginas que tú llegas a tu casa y está esa modelo ahí comiendo en tu casa y tu marido está ahí adentro? Ay, papito, llega. Ay, papito. Mira, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Una hija. Una nena. ¿Y cómo se llama tu esposo? Joel. Ella está sorprendida. ¿Cómo se llama tu esposo? Joel Hernández. Joel, pues ya me invito. Yo voy a jugar con Joel. Joel, y si Joel logra hacer los retos que yo le tengo desde acá, en vivo, directo, hasta tu casa, tú te vas a llevar un montón de dinero en efectivo. ¿Estás lista? Sí. Vengo contigo ya mismo también, mi amor. Ok. Me imagino que tu esposo puso la cama recogida y todo, ¿verdad? ¿Yo? Oh, esperamos que sí. Vengo contigo ya mismo. Vamos a jugar con eso en el próximo segmento desde tu casa. Esto es nuevo, señores y señores, pero ahora nos vamos con, ¿estamos listos? La sala loca. Dímelo, Jadie. Gracias a DirecTV, llama ya a 787-620-5220, únete al mejor entretenimiento, ahora con planes desde $29.99 al mes. Mira, televidentes, suscríbanse hoy a DirecTV y reciban el servicio DBR libre de costo por un año para pausar, retroceder y grabar programas favoritos como este. Por supuesto, no dejen de caer en el entretenimiento, suscríbanse a DirecTV y disfruten de lo mejor en programación DirecTV. Mi amiga todavía está palmada, ella no se imagina, pero para nada, no se imaginaba que íbamos a estar en su casa, pero para nada. Ella está, mira, está nerviosa, está ahí palmada. Yo creo que, quítale el teléfono, tiene que quitarle el teléfono, tiene que quitarle el teléfono, que no llame el esposo. Tiene que quitarle el teléfono. ¿Este es el teléfono de ella? Ahí está. Ok, yo se lo quito ahora. Voy contigo ya, mi mito. Vamos a ver lo que pasa porque Puerto Rico gana. De ahora en adelante, si Dios quiere, vamos a llegar a todos los pueblos de Puerto Rico. Así que esto va a estar bien bueno. Vamos a llegar a su casa y usted va a poder ganar mucho dinero en efectivo con nosotros. Pero estamos listos, preparados para el próximo, para el primer juego en la noche de hoy. La Sala, loca, gracias a Direct TV. Por aquí tengo a... Estefani. Estefani. Estefania. Estefania. ¿De qué pueblo? Bayamón. ¿De Bayamón? Mira, Estefania, qué lindo te quedó el pelo. Sí. ¿Te pasaste el blow y la plancha? Hoy. Hoy. Para acá. Te pasaste el blow y la plancha para venir para acá. Ave María, qué lindo. Por lo menos te viste lindo el primer segmento. Ok. Y ahora te quedo por aquí, ¿ah? Magali. Magali, tú también te pasaste el blower. Genciosa. ¿De qué pueblo tú eres, mi amor? Yabucoa. De Yabucoa, la gente de Yabucoa. Buena. ¿De qué parte de Yabucoa? De aguacate. ¿De aguacate? ¿En la curva de aguacate? Más adelante. Más adelante de la curva de aguacate. Oye, en esa curva se viraba muchos troces, ¿verdad? Antes, sí, los de las cañas, sí. Antes, ¿verdad? Ok. Chicas, atención. Esta es la sala loca. Es bien fácil. Ustedes van a tener 45 segundos con esa jarra, que va a traer por ahí Nicole y Sudelis, con esa jarra en su cabeza. La de ustedes dos, que en 45 segundos se agarre más fuerte, se agarre más fuerte y logre aguantar más agua en su cabeza. La más que tenga agua al final de los 45 segundos, se va a llevar, ¿tú sabes cuánto, mi amor? ¡200 dólares en efectivo! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Que venga la modelo, que venga por ahí Nicole, que venga Sudelis. Importante que se pongan en la cabeza ahí, en la jarrita ahí, encima de la cabeza. ¿Están listas? Señoras y señores, por 200 dólares en efectivo. Esto es... ¡La sala loca! ¡Eh, a rayos! ¡Ahí está! ¡La sala loca! ¡Le quedan 39 segundos! ¡Ya te chumba! ¡Y me dicen que a Poli, mira el terremoto! ¡Terremoto! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay, no! ¡Este es jota! ¡Se quedan 40 segundos! ¡16 segundos! ¡13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Están cerquita, están cerquita, Alex! ¡Stop! Ven acá, mi amor. Pon la de ella ahí. Mi amor, ven para acá. Ven para acá. Magali. Ven para acá, Magali. Estefanía, ven acá. Estefanía. Magali, ven para acá. Estefanía. La chica que más agua haya retenido se va a llevar los 200 dólares. Vamos a ver, porque yo creo que están en empate. Vamos a ver. Mírenle en su casa. ¡Chécalo bien! Están en empate. Están ahí, están ahí. Están ahí. Están ahí, empate. La ganadora de los 200 dólares lo es Magali. Magali, Magali, mira. Tú tienes 200 dólares ahí. Espérate un momentito, Magali. Magali. Stop, maestro. Stop. Quédate con esos 200 pesos. Vengo ahora para acá. ¿Productor? ¿Productor? Busque ahí en su bolsillito. Busque. ¿Qué pasó? Tengo algo mejor. ¿Qué tiene? La vamos a enviar al salón de Pamela. Beauty Secret Salón. Para que la arreglen y todo. Va a estar muy bueno. No, pero es que yo le quiero regalar 40 dólares. Pero que si vos le decís la semblower, la maquina. Dame 40 pesos. Dame 40. Pero Pamela, dame 40 pesos. Me sirve hasta café. ¡Dame 40 pesos! Suelta, Adolfo, suelta. Una taquilla. ¡40 pesos! 40, me faltan 20. ¡40 dólares para Estefanía! ¡Puedes ir! Besito Magali. Besito Estefanía. Gracias por estar con nosotros. Y mira quién está por ahí. Mira quién está por ahí. Dímelo. ¡Tatín! Toda la semana. ¡Tatín! Toda la semana. ¿Qué haces? Me voy del lado de allá, que no te voy a... Que yo me encanta tocarte, abrazarte. De ese lado, de ese lado. Mira, acuérdate del teléfono. 787-313-1714. 313-1714 para contrataciones de Tatín. Ya estamos al lado para irnos en el balco en el 29. Mira, tú sabes a quién le vamos a dar un saludo. ¿A quién? A una dama hermosa, honorable dama. ¿A quién? Se llama Lulú. Lulú. ¿Tú sabes quién es Lulú? No, Lulú. La esposa de Leo Fernández. Ah, de mi pana Leo. Sí, saludo. Lulú, saludo. Qué lindo, qué lindo. Mira, hay un nene que quería ir para Disney. Sí. Y le dijo a la mamá, mami, vamos a Disney. Y le dice, mamá, no hay chavos. Mami, que quiero ir a Disney. Que no hay chavos. Mami, ¿tú quieres ir a Disney? Vámonos. Y a mí te caminas, el nene dice, no, ya no quiero ir a Disney. Y ella le dice, cállese la boca y siga nadando. Mira, yo te traje la flor. Mira, qué linda la flor, la flor. ¿A ti qué le pasa la flor? Ah, fue cuando vio a esta que se inedicó. Se desmayó. Deja perdida, déjame decirme la vida. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. ¡Eso! ¡Un aplauso para Tati! Y en este momento nos vamos. Estamos listos. Espérate, espérate, espérate. Un saludito por aquí. Saludos, saludos. Saludos a la gente de Río Grande. Gracias. Lila Pagán, líder. Saludos. Pero espérate, antes de esto, yo quiero ir nuevamente donde la chica, que está la modelo. ¿Tu nombre me dijiste que eres? Cristi. Cristi. Y fuera de broma, en serio. ¿Tú sabías que íbamos para tu casa? No. Esto es nuevo para ti. Sí, totalmente. Y tú no sabes lo que va a pasar después de este segmento que vamos a jugar con tu esposo en tu casa. Tú no sabes, ¿verdad? No. Pues ya me invito, yo te digo, porque si tu esposo lo hace bien, lo que yo voy a pedir, tú te vas a poder ganar un montón de dinero en efectivo. ¿Estás lista? Sí. Vengo contigo, ya me invito, pero ahora, señoras y señores, nos vamos con la llave ganadora. Dímelo, JD. Gracias a nuestros amigos de Rooms to Go, tu molería favorita para todos tus moleres cien seres. Visita Rooms to Go. Oye, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más, Rooms to Go. Vengan para acá, aquí tengo dos damas, vengan para acá. ¿Cuánto dinero hay en la llave ganadora? ¿Cuánto dinero hay en la llave ganadora? Chicas, ¿tú sabes cuánto hay? ¡600 dólares en la llave ganadora! En su casa, aquí está la llave, el número de llave que abre el cofre por los 600 dólares. Imagínense en su casa, piense, juegue con sus hijos, con su esposa, con su esposo. ¿Qué número abre hoy la caja? Porque una de ustedes dos se podría llevar los 600 dólares. ¿Cuál es su nombre? Carmen Morales. ¿De qué pueblo? De Vega Baja. De Vega Baja, ¿y por aquí tengo A? Tirsa Rosario. ¿De qué pueblo, mi amor? San Juan. De San Juan, muy bien. Carmen, voy a empezar contigo, venga para acá. Yo voy a hacerte un cierto falso. Si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger la llave del 1 al 20, la que tú quieras, la que tú entiendes que abre. ¿Estás lista? Claro. Y si contestas correctamente, yo voy a sacar una llave que no es para ayudarte. Entre menos llave haya, mejor para ti. ¿Estás lista, Carmen? Juegue en su casa la llave ganadora, señoras y señores. Carmen, el nombre de Yabucoa, en lengua taína, significa lugar de yuca. ¿Eso es cierto o falso? El nombre de Yabucoa, en lengua taína, significa lugar de yuca. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. ¡Muy bien! Mi amor, la llave número 16 no es. ¿Qué número, Carmen? Abre el cofre para que te lleve los 600 dólares. ¿Qué dice el público? ¿Qué número? La 6. La 6. La 6. Vamos para el cofre, Carmen. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Carmen, 600 dólares en juego. Y no, Carmen, no. Tirza, ven para acá. Tirza de San Juan. Tirza, ¿cierto o falso? En el año 1994, Arecibo fue electo como el pueblo más limpio. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Es cierto, Tirza? Vaya para allá, venga para acá, Carmen. Voy para allá. Dice... Villalba es conocido, Carmen. Villalba es conocido como la ciudad de los reyes y los poetas. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien, porque es Juanadía. Muy bien. Carmen, la llave número 9 no es. Ahora, ¿qué número abre el cofre por los 600 dólares, Carmen? La 18. 18. Abre el cofre, Carmen. Abre el cofre, Carmen. ¡La llave! ¡Y no! Tirza, para acá. A Ponce le dicen la perla del sur. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, mi amiga, Tirza. Tirza. La llave número 11 no es. A ti te toca. Tú decides. ¿Qué número abre el cofre? La 12. La 12. Vamos a abrir el cofre, Tirza. Vamos a abrir el cofre. 600 dólares en juego. Tirza. ¡Y! 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 ¡No! Tirza. Nicol, ábreme ahí. ¿Qué número era? ¿Qué número era? Vamos a ver. ¡La 20! Déjame ver. Déjame abrir el cofre con la 20. Abre por aquí, Nicol. La número 20 era. Eso quiere decir que mañana hay 800 dólares en la llave ganadora. Ahí está. Y era la número 20. Gracias por participar, Carmen. Gracias, Tirza. Nosotros vamos a una pausa rápido. Esto es Puerto Rico gana. ¡Gracias! ¡Bravo!